Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí o es la primera vez pinchando en uno de mis vídeos me presento y para todas mis bellezas que me veis cada domingo muchos besitos, en el vídeo de hoy os traigo, que os traigo, que os traigo mis últimas compras, hoy va a hacer uno, que se lo haré el próximo domingo mis básicos que no me pueden faltar en verano pero ese lo tendréis el domingo que viene pero es que esta semana tenía que hacer muchas cosillas, tenía que comprar muchas cosas justo ayer sábado celebramos el cumpleaños de Jimena de sus 7 años que ya lo veréis en el canal de blog, que si no me sigues por el canal de blog te lo dejo por aquí, que es familia un bonazo y por allí te enteras de más cosillas y si me sigues por redes sociales, instagram, etc, pues también te enteras de mi día a día que por allí también voy colgando cosas, pero hoy he estado en el centro comercial he hecho varias compras, tengo compras de las niñas y tengo compritas bolsa de primar y tengo de Lefty's otra bolsa de la zapatería de Scarpy, que me encanta esta zapatería y bueno, os voy a enseñar un poquito mis últimas compras ya de cara a verano y también mis últimas joyitas que he pedido en Besica, así que no te quieres perder este super haul veraniego, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! bueno chicas, lo primero que os quiero enseñar, que siempre me preguntáis de dónde es esta joya, de dónde es la otra, cuando me veis por stories en instagram o en cualquier otra, en cualquier vídeo, en cualquier blog porque siempre, casi siempre llevo su joya y siempre son de Besica Besica, ya lo sabréis todos, pero es una marca de joyas españolas que hace envío a todo el mundo muy importante y trabaja tanto el acero con baño de oro en 14 kilates como la plata, como el baño, o sea, como la joyita hecha en plata con baño de oro de 18 kilates tenéis esas tres opciones y os enseño este último pedido que he hecho de mis joyitas de Besica porque os tengo que avisar que tienen el 50% en toda la web que es una pasada, es una pasada y nada más chicas, mirad todo lo que tengo por aquí de mis pedidos últimos de Besica os voy a dar la vuelta a la cámara y os los voy a enseñar todos que me parece... me enseño las joyitas que... el pedido que he hecho de este mes he pedido estos pendientes pequeñitos pero mirad que preciosos son como brillan, que me parece un espectáculo no sé si se los pondré a mis chiquitillas o me los pondré yo en los segundos agujeros porque es pequeñín y esto te lo pone y ya no te lo tienes que quitar te olvidas, estos también son un Besseller porque me encantan lo he pedido ya varias veces, tiene tres brillantitos aquí y mirad también son muy bonitos, hacen ahí como un labradito preciosos, preciosos estos para una ocasión especial me parecen divinos divinos, estos van ahí al joyero de los eventos la piedra es en azul marino oscuro pero vamos, muy oscuro que hasta con un vestido negro le va a espectacular me parece una pieza divina estos pendientes por aquí un básico que es la cadena de choques así planita, que no molesta nada y en doradita, también la tenéis en plata estos pendientes que me parecen muy llamativos muy bonitos ahora para verano salen de lo convencional porque tienen las rayitas y no pesan nada, ¿vale? no pesan nada para ser así de grandes esta pulsera también me encantó me parece muy fina, mirad que bonita como brilla con los brillantitos todo en dorado este pedido ha sido todo al oro ya sabéis que yo soy más de oro que de plata bueno, aquí veis este anillito que me parece espectáculo puro me lo voy a poner no se aprecia pero tiene toda la parte de adelante con brillante, ahí sí se ve por aquí es liso y por ahí todo es brillantito es muy fino, muy delgadito y me parece divino, divino, divino no molesta nada porque es muy finito y es precioso es precioso por aquí os enseño el colgante de corazón también una monada creo que está también en plata en la web y mirad lo que más me gusta es que la cadena hace como esas bolitas y el corazón me parece divino ahí lo podéis ver mejor súper precioso y estas son las piezas que he pedido que me parece una pasada todo lo que he pedido pero bueno, deciros eso que no se ponen feas que yo me pongo las joyas me las dejo todo el verano y no les pasa absolutamente nada mirad que pendientes más impresionantes me salen por aquí mirad que cosa más bonita tienen cosas más reglas para una noche para ir a un evento una cosa más fina un vestido elegante como que tienen cosas también más para diario más para diario por ejemplo como estos pendientes que yo son los que siempre me pongo y mis niñas son los que llevan puestos estos pendientes pequeñitos que para la oreja están fenomenal mirad que pequeñitos son yo los pongo en los segundos agujeritos que tengo que tengo varios agujeros en el segundo quedan muy bonitos o para las niñas en pequeñitos no les hace daño no se ponen feos y les queda espectacular y no te duele tanto como si pierden un pendiente de oro así que nada dicho esto nos vamos a meter de lleno con el haul de primar os voy a dejar el link de todas las joyitas de vesica en la cajita de información las que yo he pedido pero que sepáis que está toda la web al 50% descuento y dicho esto pues nada os enseño las cositas bueno estuve en Pesco en Pesco que sepáis que tenéis estas bolsitas de regalo muy económicas creo que 60 a 80 céntimos la bolsa creo que es el sitio más barato inclusive más que en los bazares chinos así que con eso lo digo todo bueno que cogí aquí cuatro cosillas para las niñas esta camiseta para Jimena que me parece preciosa con los heladitos la calidad es espectacular yo creo que tiene hasta mejor calidad Pesco en ropa de niños más que primar inclusive a Jimena le cojo la talla 8 o 9 años y me costó 2 euros con 50 siempre os tenéis que fijar en el segundo precio 2 euros con 50 y es monísima trae ya su nudo aquí incorporado y creo que con unos shortcitos en corto vaqueritos pues va la niña súper guapa luego le he querido coger también este mono por 7 euros que el precio también está fenomenal y este monito corto de aquí en vaquero lleva los detalles los botoncitos en rosa el color del vaquero me parece un espectáculo también la talla 8 o 9 y mirad la espalda o sea lo que más me gusta es la espalda mirad que espalda con que moña que se le ve por ahí la piel lleva gomita en la cintura el culetero tiene muy bonito y bolsillo me parece que la niña va guapísima fresquita y que con una sola pieza la llevas vestida y luego le cogí en conjunto para Jimena y Adriana que es la tienda donde más me gusta combinarlas porque es de las pocas tiendas ya que me quedan para vestirlas iguales porque Adriana tiene una tallita pequeña y Jimena está ya en el límite de la máxima talla que este va a ser el último verano yo creo que las pueda vestir pues iguales mi gozo en un pozo esta faldita la he cogido vale 5 euros y como tiene muchas camisetas blancas pues es celeste tiene unos corazoncitos en blanco y lleva como pareo pero en realidad es un short es un pantalón es un pantaloncito pero la parte de adelante trae el pareito y se ve como falda yo a las niñas falda no les pongo porque es que se les veto se les veto y luego tengo que estar poniéndole un pantalón debajo porque es que van así por la vida y no tienen cuidado y van pues esos son niños se tienen que divertir y digo me parece una tontería ponerle una falda y debajo un pantalón de esos de shock que además van a acalorar con tanta capa y ahora en verano como que no y esto es perfecto porque la tela es muy fresquita eso sí la vas a tener que planchar seguro y pues es faldita van guapas pero es un pantalón y me parece buenísima y a Adriana le he cogido la talla 3-4 años la 104 que es la suya entonces pues van vestidas iguales y me parece buenísimo buenísimo no sé si vosotras sois como yo pero a mí es que me encanta me encanta me encanta pues eso vestidas iguales voy a empezar voy a enseñar primero lo de las niñas y ahora me saldrá lo de mayores esto ha sido en cargo de la abuelita que dice le quiero regalar un bañador y me mandó el dinero y dice porfa vete al Nevada y cómprale un bañador que veas bonito y como ahora están con la fiebre yo no sé qué está pasando ahora con la fiebre de Lilo y Stitch pues yo voy buscando todas las colecciones están en Lesti está lleno de Lilo y Stitch en Primar hay una sección enorme en varias tiendas que he entrado había sección de Lilo y Stitch a Jimena le he cogido la talla 11-12 yo lo me fijo por los centímetros y lleva como top y braguita lo he querido coger así mirad qué bonito trae por aquí el fruncidito en el top y en la braguita también mirad qué gracioso tiene un precio de 12,99 y lo he cogido compañero este y la chiquitilla le he cogido las 5 o 6 años porque la 3-4 la veía súper súper pequeña demasiado pequeña y luego como que le está apretando mucho y entonces pues van a ir igual mirad qué graciosas las dos de Lilo y Stitch y le he cogido también todo esto es de Lefty le he cogido también esta capa de baño cascán o vestidito que digo vamos me las como porque yo tengo también de este tipo y cuando vayamos las 3 a la playa el chiringuito igual es que me muero a la pequeña la talla S sale a 9,99 es decir 10 euros mirad qué gracioso es que es muy lindo pues viene así con la gomilla en medio y es como una capita me parece monísimo pues a la pequeña le he cogido este porque digo había de colores pero como esto ya lleva tanto color y sus bañadores son de muchos colorinch y de muchos dibujitos de Disney digo por el blanco le va con todo lo que lleven con todo lo que tengan y a Jimena le he cogido este que era la talla de niña más grandecilla pues uno para Jimena y Adriana con su cascán y sus cosas esto tenía un precio de 9,99 es decir 10 euros pues me he gastado en los dos bikinis y en las dos capas 46,06 el Lestis que se lo ha regalado a la abuelita no lo he pagado yo pero se lo ha mandado a la abuelita así que que quería un bañador pues le he cogido bikini para que no sea cuerpo entero que luego se les queda la barriguilla muy blanca que más cosas por supuestísimo le he cogido el papel de regalo esto ya pasamos a primar vale para que no nos hagamos un lío primar papel de regalo que me ha costado 0,55 que barato podía haber cogido más porque esto no trae tanto ¿cuánto trae? 2 metros ah podía haber cogido más 55 céntimos que barato pues papel de envolver de Lilo y Stitch por supuestísimo porque están con la fiebre del Lilo y Stitch así que luego se lo envolveré y se los daré de parte de la abuelita más cosas en primar he cogido esto que valía 4,20€ 4,50€ lo pone aquí 4,50€ y una alfombrilla de ducha transparente normal y corriente para el cuarto de baño de abajo que como ya llega el verano el buen tiempo y utilizamos nos tenemos ya montada la piscina en el jardín en el patio pues abajo tengo un baño en cada planta de la casa tengo un baño y los 3 tienen ducha entonces como abajo está la piscina es donde las ducho le echo las cremas le desenredo el pelo para no tener que estar subiendo y bajando y como hacen vida abajo y se bañan abajo en la piscina y se tiran toda la tarde en la piscina pues ya no quieren estar en otro lado que no sea abajo pues las baño las ducho abajo y era un peligro el plato de ducha sin alfombrilla entonces he comprado esta que es transparente básica normal para que no se resvale no nos resvalemos en general ninguno y más cosas que he cogido en primar le he cogido esta estoy ya saliendo por la caja que te ponen todas las chorretas pues le he cogido esto que es una libreta vale 50 céntimos es decir me he gastado un euro una para cada una porque ya no sé vosotras las que tengáis niñas dobles pero ya hay que comprarlo todo doble porque es que se pelean y se matan entonces es una libreta pero es toda llena de pegatinas de Lilo y Stitch que se van a volver locas con sus pegatinas o sea son dos libretas llenas de pegatinas encantad de la vida ellas con sus pegatinas que se los daré luego y a Jimena le he cogido este camisón que sirve para dormir que yo tengo uno de adulto y dice mamá y tú tienes de Lilo y Stitch y nosotras no y nosotras queremos pues total que le he cogido a Jimena este que sirve tanto para salir de la piscina para ir a la playa y ponérselo encima del bañador o para dormir para estar en la casa fresquita para lo que sea 5,50 me parece un precio estupendo 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 pero como para mi chica no estaba el mismo y fui con el papá cuando estuvimos de vacaciones y dijo si no hay para la chica igual no nos lo llevamos porque es que se matan y no quiso comprarlo y yo lo he visto y allí mi niña cada vez que me pongo yo mi pijama de Lilo y Stitch mamá mamá que yo quiero Lilo y Stitch que tal y digo yo no la voy a dejar con las ganas y le he comprado este a la a la grande a mi Jimena y para la chica como no había talla porque es que no había talla estaba súper agotado pues le he cogido esta camiseta de lo mismo de Lilo y Stitch que me ha salido en 4 euros y se lo he combinado con este pantalón básico que sale a 3 euros que es como de chandillas pero le sirve o de pijama o de estándal para estar en la casa que es para lo que lo quiero también el de la otra o para ir un día a la piscina o para ir a la playa o para lo que sea entonces a la chica se lo he cogido así en pantalón y camiseta y a la grande en camisón en vestidillo y van combinadas si tiene Lilo y Stitch tampoco tiene que ser esto igual igual así que eso se lo he cogido de primar y para mí esta vez me he portado bien y no me he ido mucho la sección de mujer pero estos pendientes me han auténticamente enamorado maravillado y encantado y yo sé que esto te va a mango lo que sea y te valen los pendientes 15 euros y me han costado 5,50 me parecen el color de la temporada y una pasada son estos pendientes de aquí es un naranja pero como terracota tirando entre marrón naranja apagado teja como color teja precioso y con un vestido blanco me lo visualizo y con mis pulseras de verano y tal me parecen muy resultones esto es lo único que yo me compro para mí en fin Lestis Primar y ahora os enseño mis calzados que me he cogido para este verano las primeras que os enseño que las llevaba hoy puestas y las tengo ya más que estrenadas son estas deportivas popas que me parecen una maravilla una maravilla son cómodas a rabiar son de piel entera y lo mejor es que veis no sé si se aprecia pero todo esto es agujerito o sea por ahí te entra el aire por todos lados que aunque parezca que lleva una deportiva en verano el pie transpira y te entra aire por todos lados fresquito no son nada de calurosa y queda bien con todo con todo hoy llevaba este vestidito que es de Zara estilo camiseta larga porque es un vestido como camiseta y es de manga corta básico en crema y llevaba puesta mis popas súper cómoda para andar por todo el centro comercial y una maravilla estas las cogí ya estas me las compré hace un par de semanas las tenían ya en rebaja en la zapatería donde las cogí tenía últimos números justo les quedaba el mío y dije pues esta es mi oportunidad las cojo porque eso de calzado es caro y luego en scalpe o scarpy que también tienen zapatos de muy buena calidad en el centro comercial nevada aquí en Granada tenéis me he cogido unas Ipanema hace ya 3, 4, 4 años que no me compraba en Ipanema y las tengo o sea tú tiras esas chanclas por aburrimiento pero no porque se rompan o sea les sacan mucho partido estas me han costado 31,90 y me he cogido este modelo que me parece súper bonita súper súper bonita esto lo mismo te lo pones para la playa con un cascan de estos vestidos que se llevan ahora caladitos como que te lo pones para salir a tomarte una cerveza o una noche te sirve para todo esto para la maleta es una salvación porque lo mismo te va a la playa porque es de goma pero es súper cómodo que lo mismo que te lo pones con un vestidito y te arregla un montón y te va a tomarte algo por la noche te sirve para todo para los chiringuitos que tienen fiesta que tienen chilao que tienen y que pise arena y todo pues esto es lo mejor porque vas con tu vestidito blanco vas a arreglar pero vas con tus chanclas todoterrenos que hasta las puedes mojar si te apetece acercarte a la orilla de la playa en fin y para terminar este haul que no quiero que sea el vídeo muy largo creo que no me queda nada por enseñar no me he cogido que tenía palitas y chanclas en dorado en marrón cuero en crema estoy mirando aquí que tengo el vestido pues eso en todos los colores menos negras negras no tenía ninguna y me he cogido estas de la marca Sprint que ya está por cierto la rebaja marcan 24 euros pero me han costado 15 o 16 euros tenían ya el 30% creo de descuento y mirad son preciosas había otras que eran más cómodos de vestir pero es que estas eran tan cómodas son así de piel el empeine se ve así que me parece súper bonito y mirad que pone ahí Sprint y me ha dicho la chica y aquí lleva el detalle de la chapita que también pone la marca de Sprint son informales pero con un chorcito corto negro con un no sé con una camiseta que le pegue más los tonos negros creo que puede quedar muy bien y sobre todo es que son comodísimas me ha dicho la chica que para que no se le marque la suela del pie ya he puesto que es piel y el sudor como que va empapando y se mete dentro de y se queda luego la forma del pie negro pues que le eche el típico spray antisuciedad que te venden en la zapatería pues para las deportivas de los niños y todo eso te impermeabiliza la plantilla y hace que el sudor no se y no se no se haga la huella de en fin lo probaré porque no tengo ni idea pero que me han gustado muchísimo y digo por 16 euros esta marca me parece que es muy buena y me parece que estaba fenomenal de precio así que con esto y un bizcocho yo creo que ya tengo calzado para todo el verano y nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que te haya gustado te voy a dejar el link de lo que encuentre o de lo que pueda porque ya sabéis que en periodo de rebaja y primar no tiene enlaces pesco tampoco pero bueno intentaré dejar lo que pueda encontrar por lo menos las chancla y panema que si sé las deportivas popa las buscaré a lo mejor por amazon o cualquier otra web que las vendan y os lo dejo linkeado para que os lleve directo y todos los links a las joyitas que he enseñado al principio de Besica con el 50% de descuento una outfit por muy básico que sea le mete unos buenos complementos y hace toda la diferencia de ahí sencilla normal ahí que dicen wow esta niña tiene un rollazo esta niña tiene un estilo esta niña tiene una elegancia pues son los complementos son los complementos así que mucho cuidado mucho ojo y ahora tenéis al 50% toda la web que si os queréis hacer de vuestras joyitas básicas para el verano este es el momento así que no me enrollo más que hasta aquí el vídeo de hoy que muchas gracias por estar ahí un dominguito más en el siguiente seguramente os traigan mis basiquísimos de verano que no me pueden faltar y que hasta aquí y hasta otra que un besazo enorme os quiero muchísimo y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo chao chau 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 chau